María María. Soy el guardián del humor que no entiende tu fina ironía. El que mide tus palabras rey de la tontería. Soy el que tu libertad de expresión con cadena esclaviza. El que corta tus anitas para que no puedas volar. Y cuidado, capitano, no vengas diciendo esto es calla que hay que mamar que a los vendiditos le importa el traspito que sea la cuna de la libertad. Dictador en carnavales y en la vida maestro oriente que de todas sabes y de nada entiende. Doy quemadas de palabras activistas desde el sofá intelectuales de redes sociales labones perdidos de la sociedad. El ofendidito no se hace andar con cualquiera. Soy una especie de expansión que apilando sus dientes y pacientes te espera. El ofendidito no se hace andar con cualquiera. No quieras apagar mi voz será tu rodilla que empece la tierra. Soy la maldita censura personificada el lápiz rojo que acaba con la libertad. Soy la serpiente cobarde rastrera que cumple a la verdad que siempre morderá cuando llega el carnaval. que no se hace andar con cualquiera. ¡Cállate! 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 Bueno, pues tienen una especie de serpiente roscada en el sombrero que es a la que han aludido al final de la presentación. La serpiente rastrera son ofendiditos a censura. La camiseta parece que le han hecho una foto a la subidota de Essie. Totalmente. Totalmente. Con la X vuestra. Y bueno, pues ese tipo de ofendiditos ahí como una especie de... Tipo muy a la orden del día, ¿eh, Fernando? Como si fueran unos vaqueros, ¿no? Unos forajidos con dos pistolas, podemos ver. Y vamos a escuchar el primero de los pasos. ¡Puede! 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 ¡Gracias! 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 Ella es mamá, y en el barqueo, en el colegio, siempre el mismo cuento donde está papá pequeñín. Tú no hagas caso, pequeñín, y si la trampa es que la abres, y contestas con orgullo que una de ellas es tu madre, y que la otra es tu madre. Cuánto amor, cuánto calor de hogar, dos mujeres pueden dar, que si a la vera de una madre la que me valió, fui feliz y nunca nada me faltó. Ay, escúchame pequeño, bendita tu suerte, que tu tiempo llegó. Pues luego, como está apretando esta comparsa, Álvaro. Otro paso doble con un tema cotidiano y más común cada vez. Con esos hijos que son de parejas del mismo sexo, todavía, bueno, pues, cuesta no va a subirlo por alguna parte de la sociedad. Qué bien cantado, qué bien contado, que es lo importante. Sin exigencia, un conjuntado de grupo, un grupo que es muy pequeño. Sí, de trece, he contado yo trece componentes. Como habituadas en las comparsas son dieciséis, diecisiete. Sin embargo, ellos vienen muy recogidos, muy... Y con esos detalles, vamos a escuchar los cuplés, que me han dejado muy buen sabor de boca con estos dos primeros pasos dobles. Vamos a darle a los cuplés, no se gorden, por favor, que se pueden ofender. Y pa' eso ya estoy yo. La derecha del país. La derecha del país. La derecha del país. Por la izquierda que la roba, se lleva más malamente que Pati Rincon y Sabantova, que Sánchez dice que sí, pero dice no seguro. Y pa' colmoza, pues de monte, de Guadaluz, dando lo torturo. Yo la andaría a Podemos en un desquite. Le ha pegado una pata que ya la quisiera, dale, se mide. Y luego echa la bajar, que se le da igual que nadie lo invite. Pa' colarse en un convite. No quiero ofender ni posicionarme yo en este asunto. Y por eso voy a cagarme en todos los muertos, de todos juntos. Aunque lo ofendidito, con cualquier palabra se ofende. Algo pasa contigo, contigo todo es diferente. Que te diga un casita cuando te visita, graciosa, chiquita, reverde, bonita, que la pena quita, aunque se repita, no puedo ofender. Ni lo piense chiquilla, que la duda ofende, que la duda ofende. Mi abuela está muy inviciada. Mi abuela está muy inviciada. Mi abuela está muy inviciada con toda la tecnología. Me diga en el Instagram, en Twitter y en Facebook. Se pasa al día. Su enganche llega a un nivel que no es para tomarlo a broma. Que se olvida de las pastillas y muchas veces ni se las toma. Y las familias nos estamos preocupando Porque las redes sociales a su salud están afectando Fuimos a verla la otra tarde y la encontramos aquí jadeando Tirada y convulsionando Me acercé a atenderla, pero paré y me quedé mirando La hija puta no estaba amada, era un tuito que estaba grabando Aunque lo ofendidito, con cualquier palabra se ofende Algo pasa contigo, contigo todo es diferente Que te diga un casita cuando te visita Cachosa chiquita, de verde bonita que la pena quita Aunque se repita no puedo ofenderme Ni lo piense chiquilla, que la duda ofende, que la duda ofende Álvaro tiene mejor vista que yo porque son doce Doce componente Bueno, que han tirado también una muy buena tanda de cumpleos Y con... Y otro estribillo trabalengua, lo que decíamos ayer Ahora se han puesto de moda como las cumpletinas Se han puesto de moda los estribillos Los estribillos no son precisamente para cantarlo con ellos, ¿eh, Fernando? No, 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 ni mucho menos Llevan un símbolo de Instagram en la rodilla, por cierto Y el de Facebook en el pecho En el pecho Han cantado, han hecho alusión en el segundo paso doble a... En el segundo cumplea Perdón, en el segundo cumplea a las redes sociales Y al TikTok de la abuela Y en el primero le han dado un buen repaso a todos los políticos A todos juntos Se han llevado un buen repaso, están disfrutando Y dejando un buen saludo de boca hasta con panza del puerto, ¿eh? Sí, sí, a tirar su repectorio y a concursar, evidentemente La verdad es que se han encontrado un teatro muy propicio también ¿Una ganar hoy? Gracias. Aunque diga el viejo refrán que nunca ofenderá a quien quiere y que tan solo ofende a quien puede. Ofende a quien ignora tus palabras, ofende a aquel que daña con mentiras, ofende a quien te ve sufriendo y si pones en tu piel le sigues echando sal a tu herida. Ofende a quien no quiere ver, que toma por un brazo un té, ofende a quien en su se ha demorado la carne de otro ser y que está a su lado. Ofende a quien en la cortina de humo esconde una realidad, ofende al político cobarde disfrazado de valiente. Que se despide por su pueblo cuando está en la posición y no se olvida cuando es presidente. En esta pobre sociedad no vale aquel viejo refrán porque aquí ya no ofende el que puede ofender. Quien quiere, quien quiere. Pero no hables de tantas ofensas, tu guarda silencio no alza el amor. Si vas quejándote de los problemas, entonces aparezco yo. Para decirte que es lo que importa, sentado en mi habitación. En mi tijera tu lengua corta, con un hasta verde mi eco. En mi universo de mente estrecia, las normas las pongo yo. Y aquí las cosas son blancas o negras, y siempre tengo la razón. Calla, calla, se conformista a mi de consintiendo. Calla, calla, no hagas que chupar lo que llevo dentro. Calla, calla, piensa dos veces en lo que vas diciendo. Calla, calla, calla,滿 yodka, letra. Calla, 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 calla. Pero si eres como el perro que no muerde pelo nada Si eres de los que se arriesgan y no censuran sus palabras Uso el lenguaje inclusivo o de etiqueto de fascista Que es el insulto de moda, aunque no sé qué significa Usa masculino y femenino, singulares y plurales Que hay palabras y palabras Y en los carnavales hay amigos Se corre tocando, habla porque saco el labio En el falla o en el barrio Son armuradas y jurados Si dice compasas también compasos Al decir caleta, caleta Caminera y gallinero, puerta a tierra y puerta a tierra Y están los poetas y poetos Hasta la hueva y los huevos siempre preocupados Por el que dirán que ya no se puede ni cantar Tiriti 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 tirititong ¡Aplausos! 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 Muchas gracias, gracias. Es una de las cuartetas que ha dejado entre ellas y que han venido a dejarlo claro. Y bueno, pues ese tema de los ofendiditos que le han sacado muchos juegos, muchos partidos.